Vamos, vamos que ya se subió la primera cobia, ahí viene la otra con el Dani Pipo prepárate con el bichero, olvídate de los pescados chiquitos Juega el bichero campeón No, cogelo tú Pipo No, dejámonos, dejámonos comer Yo con el jambo soy mejor que con el bichero No come Dílalo para arriba, viste Ahí está prendido con una cobia hace 30 minutos Tiene que estar buena Y ahora vamos a ver todo eso Dale, no lo dejes que pase para abajo el barco El bichero está descariando No ha salido ni nada ¿Está ahí? Sí, eso está cerrando Eso es tiburón La cobia es obviamente, no sé lo que sea una vez La cobia esa se nos va a ir Era un cerrón Sí, pero ya de dos años Era un cerrón Sí, pero ya de dos años Pero con un cerrón Sí, que... Sí, que... Sí, que no se puede matar Ya, mi chico, está bueno Sí, que no es tiburón Sí, que no había hecho un asco Pero no es tiburón Porque no está hablando con... No, 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 está cansado Tiburón no se cansó tanto No... Miren que estás virando el barco Puede ser tiburón Que está pegado al fondo Mira que sea una cubierta No, puede ser tú sabes que también Tiburón no te va a ir sin ahí Puede ser una guasa Mira, ya lo vieron, viste Sonríe a la cámara Pero inmenso Oye, con esa mía tiene que hacer con él Ya lo vi, ya lo tengo ahí Tremendo tiburón Subo Subir para qué Subir para qué Cómo está la varita esa Enseña nada más, ahí corto por ahí mismo Qué belleza, tiburón Un de 20 libras Que lo voy a levantar Un de 20 libras, increíble Acá vamos a sacar una copia Y miren el tiburón que saca el Dani Ah, se mandó No, si yo lo tengo tomado Esa es la jevita mía Qué belleza es cualo Enseña nada más y corta Ahí está Ahí, déjalo que se vire Sonríe, deja que sonríe a la cámara Ahí Ahí, chicos Sonríe a la cámara Ahí, saludos Es un animal Ya te digo, yo lo somos ¿Sabes cómo me dicen a mí? El espanta tiburón No, tú luego lo traes para acá Vamos, traen que aquí ya está Traen que aquí ya lo vimos Voy a sacar lo que me falta Mira, déjame verlo Déjame verlo que yo le tengo cariño Mira, a ver si tiene el nylon mío Esta mañana enganchado Con los 200 metros Pero oíte que se pueden virar Y ese tiene 100 libras Más de 100 libras Hasta 200 libras tiene ese No, si está bien No, no, si no me voy a coger el nylon Ahí se ve, mete la patica para ganar Quiero verlo, quiero verlo Quiero que saque gozico para afuera Para que vea que yo lo dejo Ahí está, ahí Ya, ahora sí Ahora sí Ya lo puedo... Cortalo amigo, cortalo Eso es un grino normal No, firma ese Mira esa bestia Mira esa bestia Mira esa bestia Mira esa bestia Cuidado ahí Cuidado ahí Que él se vuelve loco Cortalo, cortalo Cortalo, cortalo Cortalo, cortalo Te doy el cuchillo Mira que clase bestia Yo, firma esa bestia Mira esa bestia ¡Va a tocarlo! ¡Va a tocarlo! Cuidado que si le da por fogonía Esta es la jevita mía Mira cómo lo tengo Mira que bestia Qué belito Yo me he espantado Te doy el cuchillo El gran final Espérate ¿Dónde está la pinza corta? La pinza o la de corto El cuchillo, güey ¿Dónde está la pinza corta? ¿Dónde está el cuchillo? Si no es el nylon Si no es el nylon Ya lo que está Es por su propio peso Agogado como una perra lo tenemos De clase de pinza ¿Qué hizo el dano? Tiene, recoge y vete Saludos a la cámara ¡Esa! Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Esa! ¡Eseñame la copia! ¡Eso que hizo Darío! ¡Eso que rebala! ¡Esa! ¡Ay Dios! Espérense, espérense ¡Firma! Sí, porque después dicen Que yo no estaba aquí Que yo no estaba aquí ¡Oye que Miami te lo confirmó! ¡Ahí! 34 pulgadas por si acaso Just in case